¡Vamos a la suerte! ¡Vamos! 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 Ven y abrándome como si fueras, eres siempre que nunca voy a decir que te quiero. Que te quiero, te quiero, te quiero, amor, a poder disfrutar de tu libertad, de inventarnos y darnos sin cuenta. Perdóname como si fueras, eres siempre que te quiero, te quiero, amor, a poder disfrutar de tu libertad, de inventarnos y darnos sin cuenta.